¿Qué es la DPA? La Diálisis Peritoneal Automática o DPA es la modalidad de diálisis peritoneal que requiere de un dispositivo mecánico para su realización. Esta máquina, conocida como cicladora, llenará y vaciará el abdomen de la solución de diálisis en varias ocasiones, de forma automática. La DPA se realiza en el domicilio, durante 7 a 10 horas, coincidiendo con el tiempo que normalmente dedica a dormir. Según sus necesidades y circunstancias, también se puede realizar en su lugar de vacaciones. Antes de acostarse, deberá preparar la cicladora, las soluciones de diálisis, así como el resto de material necesario. Además, debe recordar, no deben de existir corrientes de aire durante la conexión y desconexión de la cicladora. Para ello, cierre puertas, ventanas, aparato de aire acondicionado o el ventilador. Si tiene mascotas, éstas no deben de estar presentes mientras realice la diálisis. Es conveniente que no estén presentes en el dormitorio. Llevar la mascarilla puesta en el momento de la conexión y desconexión. Realizar un correcto lavado y desinfección de las manos. En el momento de acostarse, conectará su catéter con la cicladora para que, mientras esté durmiendo, se lleve a cabo la entrada y salida de líquido. Cuando se levante de la cama y, tras haber finalizado el tratamiento, deberá de desconectarse la cicladora. Algunos de los dispositivos disponibles pueden enviar automáticamente los resultados del tratamiento efectuado a su equipo sanitario, lo que permite una monitorización remota y en tiempo real del tratamiento. Podrá disponer del resto del día para seguir con sus actividades habituales. Es importante que, además, siga las recomendaciones sobre la dieta y la cantidad de líquido que puede tomar y que tome la medicación prescrita. Y recuerde, si le surge cualquier duda mientras realiza la diálisis en su domicilio, dispone de un equipo de enfermería y médico dispuesto a ayudarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!